Muy buenas tardes, Doral, Doral, Doral. Hoy es jueves 14 de abril del año 2022. Bienvenidos a otro nivel con Juan Carlos Esquivel. 77 grados centígrados allá afuera, 71 grados centígrados aquí en la cabina. Dicen que los congelo, todos los programas se quejan. Por la mañana dicen que está muy frío, que se está muy caliente. Entonces, hemos puesto un nest para controlar la temperatura. Obviamente, el que la controla soy yo. Y si estoy fuera de la emisora, se pueden imaginar estos pobres locutores. Bendigo a todos los que trabajan aquí en Doral Voice Community Radio. Bienvenidos a mi programa. Hoy tengo un invitado especial, un gran amigo. Con nosotros se encuentra Carlos Navarro. Carlos Navarro lo conozco desde hace unos cuantos años. Carlos Navarro, como dice el nombre de nuestro programa, de mi programa hoy en día, él tiene un testimonio que contar. Y esto no es una campaña política, ni nada por el estilo. Pero cuando le dije a Carlos, Carly, como le digo, que teníamos un... que tenía una emisora de radio y que obviamente estaba a su disposición para cualquier cosa. Porque a medida que vayamos pasando a través del programa, van a darse cuenta que esto es un personaje de antes y después. ¿Ok? Señores, les presento a mi amigo Carlos Navarro. Carlitos Navarro, bienvenido a Doral Voice. ¿Qué te parece esto? Maravilloso, maravilloso, increíble. Gracias y muy buenas tardes a tus oyentes de aquí, del Doral. Ustedes han escuchado ese buenas tardes, es cubano, mi hermano. Es que hay mucho tráfico, la R la dejé en la casa. Nos vamos a reír, vamos a tener un poco de sentimientos y vamos a tener un poco de historia en este programa. Porque sí, a medida que va procesando este programa, vamos a darnos cuenta de quién es este caballero y su testimonio de vida. ¿Ok? El cual, el que si no fuera porque yo estoy involucrado en él, me impresionaría de una y de plano, rajado. No es Peter Pan. No. No es Marielita. No. Es un cubanito. No es Guantánamo. No es Guantánamo. Aunque fue la misma época en que coincidió. Sí, es verdad que sí. Mira. Pero antes de que empiece, ¿quién es Carlos Navarro? Carlos Navarro es un muchacho que nació en Piraterrío y se lo llevaron muy chiquito para La Habana. Y me siento muy orgulloso de hacer las dos cosas. Y entonces, alguien que, como todo cubano, pasó mucha necesidad, mucho trabajo, tuvo que sacrificarse mucho, igual que los padres míos, para poder tener una educación. Y logré hacer una carrera de medicina en Cuba. Y a pesar de eso, teníamos bastantes dificultades. Y, bueno, gracias a amigos que teníamos, que tuve, que tengo y que espero tener siempre, pude estar aquí. Y es importante porque a veces cuando la gente te dice, ¿quieres contar conmigo? ¿Puedes contar conmigo? Es como que te presto la chapeadora. Pero ahora, la verdad, no puedes contar con ellos. Cuando naciste en Piraterrío, ¿a qué edad te transferiste? ¿Te mandaron para La Habana? ¿O te fuiste para La Habana? Dice mi mamá que fue dos o tres meses. ¿A los dos o tres meses? Sí, sí, sí. Es que ellos tenemos familia en Piraterrío y familia en La Habana. Entonces, estaba en Piraterrío justo cuando dije yo que iba a salir y ahí ya tú sabes. ¿Qué distancia tiene Pinar del Río, La Habana? Porque no conozco nunca, nunca he estado ahí. Creo que son como 200 kilómetros. 200 kilómetros. Pero no quiero ser, no, en realidad, no. Pero yo me acuerdo que... Y a pie son mil kilómetros. Un saludo a Mimi, la madre de Carlitos. Mi sentido, cariño hacia tu persona. Carlitos, cuando llegaste a La Habana, ¿qué te inspiró? Estudiar medicina. Bueno, yo tuve dos opciones. Tenía muchos amigos de mi familia que eran médicos. Y me llamaba la atención eso. Pero más que eso, yo creo que el hecho de tener una madre que le encanta ayudar a la gente. Y yo creo que qué mejor profesión que la medicina para ayudar a la gente. Entonces, eso influyó mucho. Incluso, tengo que agradecerle a mi tío también que era marino, porque yo quería ser marino también. Tú sabes, uno siempre quiere imitar a la familia. Y me dijo, mira... A los prósperos. A los prósperos. Y me dijo, mira, acuérdate que marino, eres marino nada más. El día que te bajes de un barco, si eres médico y te gusta la profesión, puedes ser marino, puedes ser médico de un barco. Y además puedes ser médico el día que te aburras de robar. Ese es Panchi. Ese es Panchi. Y entonces dije, bueno, un consejo muy valioso. Y gracias a Dios me fui por la medicina. Ok, te fuiste por la medicina. Estudiaste... Bueno, pero háblame de tu juventud, de tu niñez en La Habana. Háblame. De ese niño chiquito. Eras beibolista. Sí. Obviamente no me hables de nuestra figura hoy en día, porque somos comelones. No, pero tuvimos quince, ya no, pero tuvimos quince, tuvimos quince, tuvimos quince. Claro, tuvimos quince. Tuvimos quince, un dicho cubano que conmigo hasta la muerte. Tuve quince, señores. Tuve quince. Hoy tengo dieciséis, ¿verdad, mi amor? Sí, yo estuve en escuelas de deporte, en lo que le llamaban las preídas, desde niño siempre. A mi papá le gustaba mucho la pelota y siempre me... Es que el deporte en Cuba era él. Es, en Cuba tú te das una patada y sale un músico o un pelotero. Bueno, un artista. O un médico. Sí, bueno. Bueno. Pero... De los buenos. De los buenos, sí, sí. Y entonces ahí empecé la pelota, pero ya después que empecé a estudiar en la universidad ya tuve que decidir, o sea, si me hacía pelotero o me hacía médico, porque las dos cosas no van muy de la mano. No, de la mano. Y entonces tuve que ir, me dediqué a la medicina como tal. Ok. Me gradué en el Hospital Nacional, en el William, que están allá en La Habana. Tenían tus títulos de doctor. Doctor en medicina, sí, sí. Y estuve trabajando dos años y, bueno, después, gracias a mi abuelo, que es italiano, y llegó a Cuba cuando... ¿Cuál es tu segundo apellido? Navarro. Di Mares. Di Mares. Navarro Di Mares. Di Mares. Di Mares. Después me vas a decir por qué vamos a ese punto de vista. Entonces, gracias al pasaporte tuve la oportunidad de salir y como que iba a Italia, como sale todo el mundo, tú sabes, y al final, como eras miembro de la Comunidad Económica Europea, no necesitas visa para entrar aquí. Y hace 27 años era mucho más fácil, o sea... Hoy en día... Eso es mucho más fácil. No, no, no se vista que no va. No. Imagínate. Familia católica, o porque naciste en el régimen catrista, yo sé que ellos acabaron con la... No, 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 acuérdate que la religión se lleva por dentro, independientemente de que tú lo puedas practicar o no por el régimen, por las cosas que pasan en Cuba, por la fe se lleva. Entonces, sí, mi mamá eran católicos, en mi casa había cuadros de Jesucristo, mi abuela se aceleraba, pues yo había que ponían el ramo cuando ponían las cositas del ramo. Estamos en Semana Santa. Estamos en Semana Santa. Y bueno, aprovechando que estamos en Semana Santa, darle gracias a Dios por estar en este país, que nos ha acogido a todos, que es un país tan grande. Darle gracias a Dios por haberte conocido, por haberte conocido en realidad, y gracias por todo, gracias por poder salir adelante, por trabajar y por tener salud, que la familia está completa, tú sabes. Señores, yo este caballero lo conocí por medio de una empleada que trabajaba con nosotros en Universal, en una de mis empresas, y ella me dice, tengo un amigo en Cuba que tiene una emergencia y necesita una medicina, y obviamente yo dije, bueno, ¿cuánto vale la medicina? Y compramos la medicina y la mandamos para Cuba, le pagamos el pasaje a ella porque ella era cubana y podía viajar a Cuba, y ella fue, y obviamente este es un señor agradecido. No, no, no lo digo por vanagloria, simplemente, en ese momento, bueno, yo cuando hablé por teléfono con él, le dije, Carlito, cuando usted llegue a Miami, o cuando usted llegue a tierra firme, usted me llama y después habla. ¿Y qué pasó hace 27 años? Bueno, déjame decirte que una de las razones, además de que eres mi amigo y que por supuesto me encantaría estar aquí, y primera vez que estoy en la radio contigo. Bueno, esto es. Más que para hablar, más que para hablar de mi historia, de lo que he vivido, lo que hemos vivido, yo lo que quiero es que la gente sepa la persona que tú eres. Wow. Yo vengo a hablar más de ti. No me vayas a llorar. No, y de tu familia que de mí, porque en realidad gran parte de ti. Y yo vengo a hablar de ti. Bueno, ahí entonces estaremos en. Tú eres, para mí, el propio, la propia definición, señores. No lo digo porque lo tengo al frente. Pónmelo ahí, Julio. No lo digo porque lo tengo al frente. Pero él es la propia definición de lo que es el sueño americano. Este señor, después que él hable, yo voy a decir por qué. Bien, este señor es un verdadero testimonio de qué es el verdadero sueño americano. Y eso, para mí, si yo tuve algo que ver, bien sea. Pero él, por sus propios méritos, es el verdadero sueño americano. Yo voy a dejar que los oyentes decidan si tú tuviste algo que ver. Y entonces, les voy a decir que, como les contó Juan Carlos, nosotros hablamos por teléfono. Le agradecí. Y me dijo, sí, el día que llegues, cuenta conmigo, llámame. Yo dije, bueno, yo me imagino que eso es una cortesía que usa todo el mundo y que dice todo el mundo. Y le di la sorpresa y lo llamé una noche y le dije, mira. Eran como las 10 de la noche. Y le digo, estoy aquí, me puedes ayudar estando en el aeropuerto. Y yo no tenía a nadie. Yo vine de fresco, tú sabes. Sí. Y... Ojo, vino en el aeropuerto, por lo que contó anteriormente, que tiene un pasaporte italiano. Y pudo salir de Cuba, vía... México. México. Supuestamente para una conexión hacia Italia. Ajá. Porque era... Dimare. Ajá. Bueno, sigo siendo todo. Ajá. Sí. Sigue siendo Dimare. Dicen que hay hombres que hasta después de muertos siguen haciendo bien. Y ese fue mi abuelo. Porque todos esos papeles los resolvimos después de muertos. Imagínate. Y así todo pudimos resolver. A él también hay que agradecer. Queronías de la vida, Carlos. Ajá. Después entramos en la segunda parte del programa, en el porqué. Del porqué... ¿Cómo ha sufrido el pueblo cubano? Sí. Tú sabes que yo soy hijo de un cubano. Ay, por supuesto. Y probablemente... De un gran cubano. De un gran cubano. Pero no te quiero interrumpir porque papi... ¿Eso fue lo que sembró? Sí. El otro día... Bueno, continúa. Sí, sí. Cuando llegué aquí, los que no lo saben, este señor me recogió en su casa. Me dio trabajo. Me rentó un apartamento. Me compró un carro. O sea, a través de una conversación telefónica, que era la única relación que había. Me hizo parte de su familia. Me incorporó a su familia. Ya somos familia. Conocí a toda su familia. Estábamos en todas las actividades. Somos pocos. Sí. Son muchos, son muchos. Y yo te digo que eso es una de las obras que hizo tu papá. Tu papá no solo hizo en vida, tu papá sembró y creó una gente maravillosa, una familia maravillosa. Él te quería mucho. Con unos principios maravillosos. Y él, yo estoy seguro que él está con Dios y está muy contento de que lo que dejó aquí en la tierra son gente muy capaces, muy preparadas, con unos principios maravillosos y con un corazón. Dicen que de un buen árbol. Es que un buen árbol se arrima, buena sombra cobija. Pero te voy a decir algo. Papi te estimo mucho. Sí. Papi me decía, ¿de dónde sacaste el cubanito este? Porque te voy a hacer un cuento. Cuando Carlos me dice, yo le digo, ¿qué tú haces? Y me dice, yo soy médico. Imagínate tú. Lo que menos en la vida yo podía ayudar era un médico. Yo he hecho toda mi vida. Yo he hecho todas las obras benéficas del mundo. Pero hablar de medicina para mí era cero. Cero. Y resulta ser que, bueno, este hombre me llama del aeropuerto y me dice, estoy aquí como te dije que te iba a llamar. Y yo, ¿quién es? Es Carlos Navarro de Cuba. Estás en Miami. Bueno, está bien. ¿Y cuándo llegaste? Y me dice, llegué hace una media hora, 45 minutos. Y le digo, ok, ¿en dónde estás? Y me dice, en el aeropuerto. Ya voy para allá, te voy a ir a buscar. Yo me acuerdo que eran tardísimos. Era como las 11 de la noche, una cosa así. Y yo agarro y digo, bueno, está bien, vamos para allá. Y hablando con él, mi esposa Nancy, obviamente lo... Lo conoce y dice, ¿y este señor quién es? Y le digo, este señor se queda esta noche en esta casa. Y mi esposa, como buena hospitalaria, dijo, ok, mañana hablamos. Porque obviamente, sí, bueno, nunca... Déjame decirte que el testimonio... Cuando yo hablé con Carlos, Carlin, tu travesía para llegar a lo que eres o eras en Cuba, Para mí, me llanó de tanto orgullo. No, no, no por ser partícipe de tu vida. Estoy prendiendo el aire, señores, perdónenme. Ahora sí. Ahora sí. No por ser partícipe de influencia en tu vida o algo así, pero me tocó. ¿Por qué? Porque yo, como joven, hijo de un cubano, yo escuchaba toda la vida lo que sufría un cubano. Es más, y de tanto de escucharlo, vamos a hablarlo de esta manera, probablemente quede inmune. Claro. O cualquiera queda inmune. De escuchar el mismo cuento, no el mismo cuento, pero la misma historia. No, la misma historia. O el pobre cubano. Pero cuando yo lo escuché de ti y por teléfono, y tuve la oportunidad de ayudar a tu familia en aquella oportunidad, con aquella medicina que mandamos o lo que necesitaron en aquel entonces, ni recuerdo. Yo de verdad, yo decía, bueno señor, yo tengo un propósito con este hombre. Y cuando él me dijo, mira, yo llevo tantos años estudiando medicina y yo gano cinco dólares al mes. Cuando aquello estaba, cien dólares, cien pesos cubanos el dólar, una cosa así. Y ganaba tres, tres cincuenta. Era lo que ganaba un mes. Cuando este señor me dijo que ganaba cinco dólares al mes, yo decía, ¿cómo es la vaina? Tú lo que estás es loco. Venezuela no había pasado nada. Sí, ha sido. Gracias a Dios que me conociste o que llegaste a una relación conmigo, pero de amistad. Porque si no, hubieras agarrado, conociendo la historia de los médicos cubanos que han sido exportados como si fuera un commodity, como si fuera una materia para Venezuela, para Nicaragua, para estos países comunistas. Es un ingreso para Cuba. Es un ingreso para Cuba. A Venezuela paga diez mil dólares por México. Y le pagan a ellos una miseria. Pero la desesperación de emigrar de Cuba y de conocer un más allá, ¿hubieras sido un médico cubano de esos? Probablemente sí. Probablemente sí. Probablemente sí, porque no creo que sea distinto a los demás. O sea, tuve la posibilidad de tener el pasaporte y gracias a eso pude salir. Eres uno de los lucky ones. De los lucky ones. Somos de una inmigración española, italiana. Usted eres uno de los pocos italianos que yo conozco cubano. Sí, hay chinos, hay italianos y españoles, por supuesto, la mayoría. A propósito, hablando de cubanos, quiero saludar a mi barbero. A nuestro barbero. Y a nuestro barbero, el señor Nicky. Nicky, te estoy viendo. Espero que estés escuchando este programa desde King Barber Shop en la calle 8 y la 71 avenida. Le voy a decir algo. Hay que tener paciencia para pelarse con Nicky. Llevo 17 años con Nicky de barbero. Y yo más o menos. Más o menos. Te voy a decir, y no fuimos al mismo tiempo. Pero, Nicky, te quiero. Y tú eres el único que hace los milagros aquí adentro. Igual que aquí, Nicky. Esto es un anuncio para King Barber Shop. Te quiero, Nicky. De verdad, gracias por tu dedicación. Porque de verdad, verdad, que el que está sentado ahí, tiene que pasar las de Caín para que le corten el pelo. Te quiero. Igual. Pero bueno, volviendo al tema de, mi padre era un hombre cubano, hijo de un español. Ok. Papi tuvo la oportunidad de estudiar desde muy joven en los Estados Unidos, antes de que el régimen llegara. Cuando llega el régimen cubano, el régimen catrista a Cuba, ¿tú eras un niño? No, yo no había nacido. Ah, no había nacido. Yo nací en el 69, Fidel llegó en el 59. Imagínate. Ten years later. Diez años después. ¿Cómo fue tu infancia? Chico, como niño al fin, una infancia feliz, con muchas limitaciones, porque el niño, tú sabes. No conocía. Cuando tú no conoces, no extrañas, no ansías nada, porque no lo extrañas. Entonces, me conocí a todos los árboles del barrio, en Cuba. ¿Y en Afganistos? Sí, en los países nuestros, siempre la familia es como, los vecinos son como la familia, todo el mundo se conoce y llegamos donde quieras y no tienes preocupaciones. Cuando empiezas a tener ya uso de razón, cuando empiezas a pensar en el futuro en una familia, es cuando empiezas a decir, wow, y emprendes a valorar lo que ha hecho tu familia, tus padres, para darte un plato de comida todos los días, como tenían que quitárselo ellos muchas veces, para que uno pudiera pedacitos de pollo y lo que venía, tú sabes. Es algo triste que yo lo recuerdo para no dejar de ser, para no dejar de darle valor a las cosas de lo que uno tiene hoy. Carlos es un hombre muy bondadoso y lo conozco. Lo conozco como un hombre bondadoso. Obviamente, de lo que tú recibes, das, ¿ok? Y por ahí vienen los tiros. Bueno, cuando, Carlos, naciste y viviste en Cuba, estudiaste, al no conocer algo diferente, ¿qué error hubiera sido que te hubieran mandado de turista, vamos a hablar así, de turista a Disney y te hubieran regresado a Cuba? ¿O te hubieran hecho un trauma enorme? Porque era un contraste demasiado grande. ¿O qué tú opinas de eso? Yo creo que el trauma hubiera sido el de ellos encontrarme el Disney, porque yo creo que no viraba después de eso. Aunque sea disfrazado de muñeco, yo creo que... No, yo creo que le quitas el disfraz a mi... No, mira... Háblame de tu vida. Cuando mi madre vino la primera vez y estuvo seis meses aquí, viró, a los dos días me estaba llamando, llorando, diciendo, no, yo he vivido toda la vida aquí, pero ya no puedo. Después de haber vivido seis meses ahí, no puedo. ¿Tú te acuerdas de un tipo que se llamaba Antonio Esquivel, mi padre? Claro. ¿Qué te decía mi papá? A Cuba hay que minarlos con muñequitos de Mickey Mouse y hamburgues de McDonald's. Sí. Se lo comen a mordiscos. Se lo comen a mordiscos. Sí. Los comunistas. Y esto no es un problema político. Pero bueno, continúa. No, imagínate tú, ya después de haber llegado aquí, de haber pasado tantos trabajos que se pasan allá, este país es grande y todo el que ha venido emigrante lo sabe, el que viene a trabajar, el que viene a hacer el bien, no tiene techo en este país, puede llegar a donde quiera. Y tú eres fiel testimonio. Yo soy fiel testimonio. Yo he trabajado muy duro, he estudiado mucho, todavía estoy estudiando, uno no para estudiar, ya con 53 años. Y no me importa porque lo disfruto, porque aprendo, porque eso no te lo va a quitar nadie. Y tú puedes ser emprendedor y no importa cuántas veces te caigas y cuántas veces tropieces, siempre que te levantes y sigas adelante, este país te lo permite y te da la mano. ¿Consideras que te hubiera ido...? Este señor es un hombre próspero y en la segunda parte del programa, porque obviamente tengo que cumplir con compromisos comerciales, este señor llegó, como dicen, con una mano adelante y una atrás. Es producto, yo diría, que el del verdadero sueño americano. ¿Cómo es? Así mismo. Ok, y me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Es difícil pensar, emigrar a un país con el hambre de superación y pensar que todos te lo van a dar y que tú no vas a hacer nada. Y ese es el verdadero sueño americano. ¿Por qué? Porque es imposible que tú llegues a emigrar a un país y que tú no aportes, sino que vengas a chupar. Y aquellos que no han superado esa época o esa era o ese tiempo, es porque simplemente están en el Tibi Litávara, cosa que no es el caso de este señor. Y en la segunda parte de mi programa lo vamos a hablar. Carlitos, estoy honrado de tu presencia aquí en este programa. El honrado soy yo. El honrado soy yo. De veras, porque yo llevo muchos años conociendo. Y primero, el otro día cuando papi muere, hay una emisora de radio y una gran dama llamada Lourdes Juvieta, la cual conocí cuando tenía 14 años. Pero obviamente Lourdes Juvieta era igual que yo, un Juan Carlos Esquivel, una Lourdes Juvieta. Hoy en día nadie en aquel entonces. Y Lourdes Juvieta amó mucho a mi padre porque mi papá hizo el hogar cubano de Cuba, de Venezuela. Una gran, en el año, en los años, vamos a decir 70, 75, cuando una gran inmigración de Cuba sale a Venezuela conjunto a Viking Meso, mi papi, yo a los años 75 tendría que 10 años, 12 años, 11 años. Y papi hace, con la colonia cubana de Venezuela, el hogar cubano de Venezuela. Y hubo una inmigración masiva que permitió, debido a Carlos Andrés Pérez, el presidente Pérez, y Fidel Castro, que salieron una cantidad de cubanos de, no Marieles, no, no, tú sabes el éxodo de Mariel, fue un éxodo donde limpiaron las cárceles, obviamente. Estos fueron unos cubanos donde habían cubanos que los pidieron de Venezuela y habían cubanos que, debido a su categoría o su élite o un nivel de cuisión, de estudio, o no de estudio, pero no eran presos políticos, o fueron presos políticos pero no fueran presos criminales como pasó en Cuba, fueron a Venezuela y fueron procesados a través de este hogar cubano, donde felicito a mi compañera y colega Lourdes Subieta, de Radio Manvila Grande, aquí en Miami, porque cuando murió mi papá ella la honró. Y yo te tengo que honrar, Lourdes, porque papi fue un gran cubano como tu mamá es una gran cubana. Y esta gente llegaron, y mi papá era un tipo que importaba, era transportista, y manejaba la Crest, manejaba la Colgate, y todas estas grandes empresas que importaban o fabricaban insumos, y papi conseguía estas donaciones masivas de ropa, de insumos, de pasta de dientes, de una cantidad de productos que los transportaban en paletas al hogar cubano, y cuando llegaba el cubano, Lourdes Subieta y yo hacíamos esas bolsitas, los paquetitos. Pero fíjate, disculpa que te interrumpa, eso lo oí el día que estabas en la emisora con Lourdes, que yo la oigo mucho, y eso me interesó. Pero fíjate, si tu padre era una gran persona, que a pesar de yo tener mucha relación con él, conversar mucho con él y estar mucho tiempo juntos, jamás hablo de eso. Papi decía, las focas son las únicas que se aplauden. Ese era el eslogan de Antonio Esquivel. Nunca, yo me interesó, no hace mucho, cuando él fue a decir, en el programa de él. Porque yo dije, mira esto, qué cosa, qué hazaña, qué grandeza, qué humanidad. Y yo creo que por eso tú lo llevas en la sangre, igual que tu hermano. Papi siempre decía, tras bastidores, hijo, tras bastidores. Usted maneja el escenario atrás de la cortina. Y bueno, papi fue un gran hombre, pero aquellos que lo conocieron como tú y Lourdes y muchos cubanos, papi fue un gran cubano. Son las 6 y 30, tengo que ir a un break. Cuando regresemos, el verdadero testimonio de Carlos Navarro, el doctor Carlos Navarro, porque es doctor, le guste o no le guste a nadie, que no lo ejerce, pero no lo ejerce. Pero bueno, vamos a regresar dentro de poco. Ya regreso, esto es a otro nivel, con Juan Carlos Esquivel, ya regreso. 6 y 33 de la tarde de un jueves santo. Hoy es un jueves santo. Sí. Tú sabes que a mí, metido en la cabina y en muchos programas y en muchas de las cosas que hacemos, se me van los tiempos. Y yo no sé, a mí se me había olvidado que esto es Semana Santa, aparte que he tenido cualquier cantidad de eventos. Ayer tuvimos la dicha de haber presenciado donde el Miami-Dade Public School unánimamente ha firmado una resolución donde Christy Fraga propuso para hacer el día 5 de mayo el Día Nacional de Oración y se honren las escuelas de Miami-Dade. Los problemas que existen en las escuelas, los graves problemas que han existido en las escuelas, yo soy producto del Miami-Dade Public School System. Quiere decir, yo llegué a este país y cuando yo llegué a este país a la edad de 13 años, al sexto grado, yo venía de una educación católica de curas y ahí se rezaba y se hacía misa y era una cultura completamente diferente. Al venir aquí yo dije, ¿qué es lo que me espera? Y me impresionó que en los años 77, 78, cuando llegué en el año 78, había Biblias en las escuelas. Y eso se acabó. Eso se acabó. Entonces, quitaron las Biblias de las escuelas, sacaron la oración de las escuelas, a pesar de que esta nación, desde 1775, la constitución de este país fue basada en One Nation Under God, una nación bajo el Dios para la libertad y justicia para todos. Ayer fue un día de victoria para la gente de fe y para la gente con principios de este país donde Christy Fraga unánimemente hace una propuesta en la junta escolar del Miami-Dade y es unánimemente aprobada por los nueve miembros de que el 5 de mayo no vamos a tomar solamente cervezas para declarar que en México hubo el grito de la libertad o de Yara, como lo llamen, y que vamos a celebrar el Día de Adoración en las escuelas del Miami-Dade. Felicidades en mi sombrero y mi respeto a la señora Christy Fraga por su valentía en romper aquel ciclo que era imposible. La felicito y a todas mis amigas del Miami-Dade Public School System en especial a mi amiga Higgins que decía Are you young and me? Yes, I am young and you because you were right. Ok, mi amiga la comisionada. No, y es importante Juan Carlos, yo el otro día estuve los 15 de mi hija y le quise hacer darle las palabras. Señores, esta niña la vine a hacer. Julio, ponme ahí a Maciel. Este es Maciel. No, ese es Daniela. Este es Daniela. Daniela. Ese es mi hija Daniela. Ese es mi hija Daniela. Ah, ok. Daniela es mi sobrina. Ah, ok. Daniela. Daniela es la hija de la China. ¿Viste? Julio, pon otra vez. ¿Viste? Daniela del vestidito rojo. Esos son los 15 de ellas. Esos son los 15 de ellas. La foto de esos 15 de ellas. En el Big Five Club donde iba mucho tu padre. El Big Five. Los grandes cinco clubs de Cuba. Este fin de semana. Este fin de semana o el fin de semana que viene. Una cuna de patriotas ahí de gente muy buena. El gran club cubano como eran los clubes de Cuba. Ahí se unieron los cinco grandes clubes y se fundaron ahí. El Big Five Club. El Big Five Club. En la ocho y la noventa. Te felicito. Y el señor que está en el medio entre tú y tu esposa, ¿quién es? Ese es el niño. El niño. El niño. Muy linda tu hija. Gracias, gracias. Se parece a la China. Le dicen a la China. Mira, yo quería decirte, quería comentarte que ya que estabas hablando de lo de las escuelas y la de la oración, que yo ese día, lo que pasa es que yo no todo se lo dije de corazón y a veces uno se le olvidan las cosas, pero quería decirle a ella que espero que vea este programa, que lo oiga. ¿A Cristi? No, a Cristi. Pero a mi hija, que yo el día de los 15 hubiera querido decirle que las personas tienen dos pilares. Díselo ahí. Daniela, este es tu hijo. Daniela, las personas tienen dos pilares en la vida. Uno es Dios y otro es la familia. Con Dios, hablando con él, respetándolo, honrando, siguiendo sus escrituras y pidiéndole, tienes gran parte de tu camino vencido. Y el otro es la familia. La familia siempre va a estar ahí. La familia jamás te va a juzgar. La familia te ama y no importa cuántas veces caigas como dice Arjona, si llegas de último, de primero, si eres escritor, si eres artista, pelotero, siempre vamos a ser tu familia. ¿Ok? Y siempre vamos a estar ahí. Cuando creas que todo te viene encima, que no hay camino, que no hay puertas abiertas, que todo se te cierra, ven a la familia, empieza, llénate de amor, llénate de esperanza con la familia, sigue los consejos y vuelve a empezar. Eso no lo olvides nunca. Pídele mucho a Dios que nunca te abandone y la familia son los dos pilares más importantes de una persona. Estas fueron las palabras de tu papá para ti a través de Doral Boys Community Family. Me enorgullece que bella familia tienes. ¿Tú conoces la mía? Sí, claro. ¿Desde que llegaste? Todavía le estoy apuntando. ¿Qué pasó cuando llegaste? Cuando llegué, bueno, pude trabajar mucho contigo, aprendí a manejar Forleaf, un médico, primera vez que me montaba en un Forleaf. Señores le decían, ¡Ahí viene el doctor! ¡Quítense del medio! Y le hago mucho cuento a la gente que tú sabes que los cubanos cuando estamos acabados de llegar siempre tenemos cosas que decir. Y lo primero fue que la primera noche que llegué a tu casa, a las 12 de la noche, me acuerdo que estuve como media hora en el baño, me dijiste, ¿te pasa algo? Y yo le dije, sí, no sé cómo abrir la ducha. Tú posiblemente no te acuerdas de eso. No, no, no. Había que halarla hacia afuera, darle una vuelta y yo decía, ¿cómo se abre esto? Y si tú no tocas la puerta me muero ahí. Oye, Carly, ¿estás bien? Es que no sé abrir la ducha. ¡Hala! Y eso a mí no se volvía nunca. Mira. Estuve trabajando, bueno, como tú sabes, muchos años contigo y poco a poco, gracias a tu... Esa fue mi promesa. Sí, gracias a... Yo te dije, usted llegue aquí que cuando usted llegue aquí yo le ayudo. Y gracias a tu generosidad pude ir estudiando poco a poco, haciendo cosas, pasando cursos, Miami Day, escuelas privadas y así. Cuando llegó, Carlos, yo le dije, ven acá, pero es que tú sabes hacer. Y me dice, bueno, yo soy médico. Y yo decía, my God. Bueno, bueno, hermano, aquí hay que cargar cajas. Y obviamente, cuando agarra y lo llevo al almacén el día siguiente, le digo, mire señores, este es Carlos Navarro. Este señor va a ayudarnos de ahora en adelante. Él es doctor. ¿Cómo que es doctor? Sí. Acaba de llegar de Cuba, hay que ayudarlo, tú sabes. Este es un señor doctor y me acuerdo que había, bueno, mira que ha llegado gente al universo, llegó gente al universo. Llegó gente al universo. Y, bueno, el doctor a la semana estaba montado en un montacargas, cargando contenedores como un bestia. Como un bestia. Ah, bueno, o aprendías o aprendías, porque en Universal fue la universidad. Y te voy a decir una cosa, fueron momentos difíciles porque estaba solo, la familia estaba en Cuba, mucha nostalgia. Pero a la misma vez fueron momentos muy felices y no... ¿Te sentiste aceptado? Me sentí aceptado. Te digo, no puedo borrar ni... Me acuerdo de cada detalle que posiblemente tú no te acuerdes del armacén, de los hechos, las personas, todos, porque eso yo lo recuerdo como mis primeros tiempos. Vamos a hablar de Tuco. Los primeros tiempos... ¿Te acuerdas de Tuco? El Tuco, el Tuco, el cuñado de Junior. El Tuco, el famoso Tuco. Bueno, ¿o fue Tuco después de Tuco? Tuco fue después de mí. Tuco fue después de mí. Yo cuando eso, de hecho Junior llegó después ya al final y casi oyéndome. Ah, yo sé por eso. Casi oyéndome, casi oyéndome. Pero esas madrugadas, a las 3 de la mañana cargando con Teine y ese grupo, esa familiaridad, o sea, en Cuba no era así. O sea, tener un grupo de trabajo que estás hasta las 2, a las 3 de la mañana todo el mundo hablando parejo y todo el mundo loco por terminar y por salir y todo el mundo en función de la empresa, de que todo saliera adelante. Eso es algo que aprendí aquí porque allá... Eso se llama liderazgo. Liderazgo. Liderazgo y sentirte a ti por una punta gritando ¡Arriba! ¡Que tenemos que irnos ya! ¡Eso se va a cerrar el puesto! ¡Hay que cerrar hasta tal hora! Y también me daba mucha gracia cada vez que salías y decías ¡Navarro! Digo, ¡Ay, ¿qué hice, Dios mío? ¡Navarro! Algo hice, algo hice. Bueno, yo era gritón pero no un gritón, un liderazgo. Ah, sí, sí. Porque alarmaba, ¿no? Pero la pasábamos muy bien, la pasábamos muy bien, se trabajaba muy bien, muy bien. ¿Cuántos contenidos se cargaban en un viernes? En un viernes a veces se cargaban hasta siete, ocho, y no te depende, veinte, cuarenta, sí, un viernes eran, empezábamos a las ocho y pico de la mañana y eran las tres o cuatro de la mañana y estábamos ahí todavía. Ahí mismo. Ajá. Pero qué tiempos aquellos, verdad que yo le agradezco a Dios haber tenido esa oportunidad y esa vivencia. Cuando llegaste aquí y dijiste, bueno, aquí estoy, hubo un grupo de gente cubano-venezolano que me aceptó, ¿cuándo decidiste traerte a tu familia? Dijiste, señores, después de haber conocido esto o cuándo tuviste la oportunidad de traerte a tu familia. Yo creo que fue, tenía un primo por Italia que vino a Italia, Boris, y mi hermana vino después que además darte las gracias que también le diste trabajo y la acogiste también ahí en la compañía. Estuvo mucho tiempo trabajando en la compañía cuando mi mamá vino. Dale las gracias a Susana por habernos presentado. Susana, Enrique, Susi, aquí estamos. Aquí estamos, mira, y un día te vamos a traer para que hagamos una rueda de prensa aquí. Porque Susi fue la que llevó la medicina y habló de todo. Y la que nos puso en casa. Ella es la culpable. Bueno, Susi, de verdad, llevamos rato sin hablar. Hablo mucho con tu hijo. Con Brian. ¿Tú sabes qué? El otro día estaba sentado en un restaurante con mi esposa Nancy. 29 años de casado con mi esposa Nancy. Y te puedo decir que se acerca un muchacho. Yo sabía quién era. Y me dice, Hey Chief. Y me decía, yo digo, Chief, nada más hay una persona que me dice, tú eres Brian. Pero Brian estaba gordo, estaba hecho un hombre. Lo cogimos a caballito de... No, no, no. Brian era un baby. Brian era un niño. Y Brian llega y estaba yo en un restaurante del Doral. Lo voy a decir sin ningún compromiso, el mejor restaurante italiano del Doral. Basílico Restaurant. Mi amigo Rodrigo Rodríguez, te quiero. Rodrigo González, te quiero. La mejor comida de el Doral está en Basílico y si no has ido en Colombia. No, yo soy italiano así que tendré que pasar por ahí. Tienes que ir ahí. Tenemos que ir los cuatro para allá. Bueno, Nancy me dice, y este muchacho, yo le digo, él es el hijo de Susy Enrique. Oh my God. Y tal. Tiene hijo. Yo creo no sé si ya tiene nietos. Su familia bellísima. Bellísima. Muy lindo. Shane. Kelly. Su hermano Kelly y su hermano Shane. Susy te honro por haberme presentado a este señor, el cual tenemos una amistad hace muchos años. Todos los hombres de negocio, el que siembra su maíz recoge su pichón. yo nunca hago nada por vanagloria o por sembrar. Yo cada vez que hago algo lo hago por el bienestar con la única certeza de que el que siembra cosecha. Y yo tuve una época en mi vida y te lo voy a decir y este señor cuando estaba en sus grandes senderos había hecho parte de su reválida él estuvo ahí cuando yo estaba abajo y cuando se enteró me formó una clase lío. ¿Cómo es posible que tú no me hayas llamado? Y yo le dije bueno, pero es que en el que menos yo pensé para que tú veas que los vulnerables en el que menos yo pensé que me podía ayudar era él. A sabienda que era un hombre que había sido un hombre exitoso. y i i